Y el día de hoy saludamos a Jorge Huerta Jorge ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Un aplauso para Jorge, por favor, querido público, apláudale Eso es todo Jorge, bienvenido, ¿a qué te dedicas, Jorge? Pues a estudiar y pues siempre he ganado el camino y por eso disfruto de cantar ¿Y qué nos vas a cantar el día de hoy? Entre tus alas, mi camino Jorge Huerta canta así Siempre fui esclavo de la libertad De esos que saben flotar Y que besan el suelo Síguele, síguele Hasta que apareciste por aquí Y decidí aterrizar y quedarme en tu suelo Muy bien, muy bien Oye, ¿estás nervioso? ¿Qué te sucede? Me ganaron los medios Muy bien, no te preocupes La gente va a poder ver tu video Va a poder disfrutar de completamente Bueno, no en vivo, ¿eh? Ahorita ya te disfrutaron en vivo Luego te van a disfrutar por el video Y pues ahí, obviamente que la gente vote por ti Dile a todos sus cuates de la escuela que voten por ti, ¿va? Claro que sí Algo que quieras decir a tu público Pues que voten por mí Y que... Pues le voy a echar ganas Ojalá, eso Gane Ojalá, que el camino ¡Ele!